Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy José Bou y esto es el Taller de los Vídeos. Hoy aprenderemos a hacer una presentación de fotos, pero dándole un estilo así un poco retro, como si fuera una presentación estilo Cine Super 8, tal y como podemos ver detrás de mí. ¿Os interesa aprender a hacerlo, por supuesto, con Filmora? Pues... ¡Adentro, vídeo! Bueno, pues aquí en Filmora, como veis, lo único que tengo ahora mismo es una línea de tiempo donde tengo varias fotos y lo único que he hecho ha sido irme a Archivo, Preferencias y aquí en la parte de Edición poner que la duración de foto esté en 15 fotogramas, ¿de acuerdo? Ese es el único cambio que tendrías que hacer inicialmente para hacer este tipo de proyecto. Vamos a aplicar. Y además de ello, aparte de las fotos, tengo aquí en medio de este proyecto 4 archivitos que para que podáis seguir el tutorial y hacerlo exactamente igual, os dejo un enlace de descarga en la caja de comentarios. Yo ya tengo aquí todas mis fotos elegidas, podían ser, en este caso son 24, o podían ser las que vosotros queráis y lo primero que hago es poner un pequeño efecto de sonido, que es el del obturador de la cámara. Tengo aquí este sonido que arrastro a la línea de tiempo y del cual, si os fijáis, me sobra un trocito. No coincide exactamente con la foto. ¿Qué hago? Me muevo al sitio, lo corto con Control-V y descarto el trocito sobrante. A partir de ahora, para ponerlo justo debajo de todas las fotos, lo que hago es muy sencillo. Mantengo pulsada la tecla Alt y con el botón izquierdo del ratón arrastro el clip de audio. Ahora selecciono 2 y arrastro 2. ¿Veis? Selecciono los 4 y arrastro 4. Voy a seleccionar los 8, muevo 8 y como esto tiene 8 por 3, 24, pues arrastro 8 una vez más y ya lo tengo todo. En un momentito, con esta función de arrastrar, tenemos ya colocados todos los sonidos de obturador justo debajo. Que esto, pues de momento, tendríamos un vídeo simplemente donde las fotos van pasando y oímos un sonido de obturador. Fijaos. Bien. Sencillo. ¿Vale? Ya tenemos el primer paso. Hemos colocado las fotos y hemos colocado el sonido del obturador de la cámara cuando hace la foto. Perfecto. A esto además le vamos a dar un estilo Super 8. Para eso os he dejado aquí un pequeño sonido también, que se llama Super 8 en marcha, que hace el ruido del motor cuando está en marcha, cuando la máquina de cine Super 8 está rodando. Pues ese sonidito os lo pongo aquí, el del motor también, que lo podemos añadir justo debajo. Y en este caso, como me sobra un poquito, pues me vengo aquí al final y lo corto con Control-V y lo elimino. De momento, pues lo que tengo son los obturadores con el fondo de ruido del mecanismo de la máquina Super 8. Bien. Con esto tendríamos todo el tema de fotos y audio. Yo, para que no moleste más el audio durante el resto del proceso, voy a silenciarlo un momento y seguiremos con lo demás. Aquí, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a añadirle encima de todas las fotos una capa de ajuste. Me voy aquí a Archivos Multimedia, capa de ajuste. Cojo una capa de ajuste y la coloco justo encima de todo. Alargo hasta el final del vídeo. Y ahora el efecto que yo ponga aquí encima va a afectar a toda la película, ¿de acuerdo? Me voy a ir a Efectos. Voy a darle aquí a Buscar. Y voy a buscar un efecto Vintage. Vintage. Vamos a poner aquí Vintage. Y bueno, en Vintage podemos ver que tenemos aquí varias cositas que hacen que nuestra cinta parezca un poco más antigua, como rasgaduras, rayaduras de vídeo y tal. Yo en este caso, entre todas las opciones de Vintage, he elegido una que se llama Superposición de Ruido Retro, esta de aquí, y la coloco aquí encima. Esto, pues fijaos que hace un ruido de vídeo que me da ahí un granulado, ¿veis? Con manchas y cosas así como si esto fuera una cinta antigua, ¿vale? Aquí en Vintage, como podéis ver, hay muchas más. Es cuestión de que probéis y si encontráis una diferente que os gusta más, pues ponerlo aquí. A continuación, me vuelvo a Archivos Multimedia, Medios de Proyecto, y aquí tengo los dos siguientes archivos que voy a usar. Un marco de película que voy a colocar una pista por encima de lo que sería la capa de ajuste y que voy a alargar a toda la duración del vídeo. Ahí, hasta el final. De manera que tengo mi carátula de cinta Super 8 con una cinta vieja debajo. Y además, le voy a añadir, ya para colofón final, este archivo que tengo aquí, que se llama Película Quemada. Como os digo, todo esto está en la caja de comentarios, está en el enlace para la descarga. Pues lo voy a colocar aquí al principio. Voy a colocarme aquí. Y lo que voy a hacer es doble clic sobre él y bajarle un poquito la opacidad. Yo creo que aquí, sobre un 60%, más o menos, estaría bien la cosa. De manera que esta opacidad la voy a dejar aquí al 60%, más o menos ahí, a mitad de la primera foto aproximadamente. Creo un keyframe, me voy al principio y voy a ponerla al 100%. De manera que ahora mi vídeo arranca con Película Quemada y luego pues ya sigue normal. Si quisierais, podíais añadir también al final esta misma Película Quemada, como si fuera el final del rollo de cinta, ¿no? Pues fijaos, me lo arrastro y lo que haría sería, para que tenga menor opacidad al principio y mayor al final, sería coger este punto del keyframe y arrastrarlo hacia acá. Fijaos, ahí por ejemplo. De manera que empezaríamos el final con una opacidad, fijaos aquí, más suave y llegaría y sería totalmente opaco. En fin, pues ya lo tendríamos. Esto de una manera muy sencilla y con estos cuatro archivitos que os he facilitado en el enlace, como os digo, pues podéis montaros una interesante presentación de fotos en plan retro con muy poco esfuerzo. Nada, aquí os lo dejo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, adiós!